¿Cómo ser más culto? Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Lowell Algunas personas se preocupan por no tener una carrera y piensan que no lograrán ser alguien importante en la vida por esta carencia, pero yo te voy a decir lo contrario. No es condición necesaria ni suficiente cursar una carrera para triunfar en la vida, solo basta que tengas la instrucción adecuada para funcionar en la sociedad. La mejor manera de tener dicha instrucción dentro de cualquier área del conocimiento es leyendo. La lectura te da información actualizada de lo que está pasando en el mundo, de las corrientes del pensamiento, de las nuevas tecnologías, etc. La lectura tiene doble propósito. Por un lado, te instruye, y por otro, leer es una muy buena manera de relajarse. Entrar en la mente y en la experiencia de otro ser humano que quizás desde hace muchísimos años dejó de existir, es una experiencia inolvidable. El hombre que no ha tenido el hábito de leer, está prisionero en su mundo inmediato en cuanto a tiempo y espacio. Su vida cae dentro de una rutina establecida. Se limita al contacto y la conversación con algunos amigos y conocidos, y no ve más de lo que sucede en su alrededor. De esta prisión no hay fuga posible. En el momento en que tomas un libro, entras en un mundo distinto. Da mucho gusto el leer un buen libro. Vivir un par de horas en un mundo diferente y alejar nuestros pensamientos de las exigencias del presente inmediato, es un privilegio que deben envidiar aquellos que se encuentran presos en las cárceles corporales. La lectura es un hábito, y como tal, es necesario formarlo. Algunas personas podrían decir que no encuentran satisfacción en leer, que se cansan desde el momento en que ven la extensión de un libro o un texto. Otros afirmarán que tal o cual tema no les interesa. Quizás algunos dirán, yo comienzo con entusiasmo, pero después de 10 o 12 renglones me canso y lo dejo. A todos estos les contesto que la lectura es un hábito que surge de un simple acto de elección. Un mal hábito puede ser sustituido por un buen hábito. ¿Por qué no mejor te formas el hábito de permitirte un breve espacio de 5 minutos al día para leer? Si no tienes el hábito de leer, mi mejor recomendación es que te comprometas a trabajar en ello. Existe una extensa fuente de publicaciones, como libros, manuales, literatura técnica, periódicos y revistas, para ampliar tu propio conocimiento y acervo cultural. Si no quieres gastar dinero en comprar un libro o no tienes los recursos suficientes para hacerlo, te aconsejo que consigas algunos en préstamo de tu biblioteca local. Hay de muchos géneros, escoge el que más te interese. La lectura es poder absoluto. Cuando abres un libro, abres un mundo lleno de conocimiento, diversión y entusiasmo. Únete a esos científicos, poetas y héroes en una emocionante travesía para visitar otros mundos maravillosos y misteriosos, englobados dentro de la palabra escrita. Todo lo que venga a tu mano, léelo, analízalo, estúdialo. Luego extrae lo bueno. Claro, me dirás, encontrar lo justo, lo adecuado, lo positivo, lo preciso, no siempre es fácil. Incluso puede ser subjetivo. Pero te contesto que no podrás diferenciar lo bueno de lo malo de tal o cual autor, si antes no lees su pensamiento. Luego de la lectura, vendrá el análisis y la crítica. El hábito de la lectura irá profundizándose en ti hasta llegar a momentos extraordinarios. Si algún amigo o compañero te preguntase, ¿Cuándo leer? Contéstale. Lee cuando necesites saber y creer. Hazte tiempo para eso. ¿Dónde leer? ¿Dónde leer? En donde te sientas a gusto. ¿Cómo leer? Con el deseo y la disposición de aprender. ¿Para qué leer? Para conocer el mundo y sus ideas. ¿Qué leer? Todo lo que puedas y que sea de provecho para ti. Recuerda que la lectura te hace libre, te da seguridad y te provee de una armadura para luchar contra la adversidad. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y danos un gran me gusta. Gracias por compartir tu tiempo conmigo y que tengas un excelente día. Gracias por ver el video.